Aquí estamos en la casa, aquí estoy con ellas, con un par de huevonas, esta es la más huevona de toda la casa, es por demás, no la hacemos que trabaje, va y trabaja, pero trabaja nada más una semana, que es la de fondo, y la siguiente que cobra, y le vale verga, y luego ya cobra la raya, y se sale, pero el fin de semana, está muy bien puesta, nada más está preguntándole a toda la raza, se conecta por whatsapp y por facebook, para ver dónde va a haber pachanga, y dónde le puedan pichar caguama y cigarro, ah, y la señorita no, muy conforme, no llega a las 12 de la noche, llega hasta la mañana, así es que yo sé, yo presiento que esta niña nunca va a salir decentemente de aquí, nadie la va a querer, nadie va a querer cargar con sus dos huercos y ella, ya estoy hasta la madre, no sé qué hacer con ella, estoy grabando este mensaje para subirla al face, a ver si alguien la quiere recoger con sus dos huercos, yo sé que está fea, ella nomás con maquillaje se ve bien, pero miren, ya pintadita y todo, dar gatazo, la pueden mandar a trabajar en la noche, y por favor, les pido de todo corazón que lo piensen, miren, no es mala mujer, lo más es bien puta, pero nada más, sabe hacer, ahora ya me llegó otro premio, que es la que está allá atrás con vestidos de caramelo, y es blanca, nada más que también ya trae premio en la panza y trae otro ahí cargado, la niña nada más se toma como 10 tetas al día, 3 opas maruchas, 3 jugos, y usa 8 pañales diarios, si bien le va, si bien le va, si no son 10, así es que ahí hago usted sus cuentas, y tengo para que escoja, tengo a la prieta y tengo a la abuela, ahí ustedes saben, la abuela, la prieta tiene uno de 3 años y de 10 meses, y la otra tiene una de 11 meses, con un embarazo de 4 meses, pero si las pone a hacer tamales, si las pone a hacer empanadas, si venden y se ponen a vender en el mercado. Muchas gracias, muchas gracias por su atención.